¿Cómo están? Buenos días. Bueno, como todos saben, lo descubrimos. Ahí, estas rifas que hacemos, bueno, la checa de gobernación, la tenemos blindada, con videos, con fotos, y este muchacho se quise pasar de listo y se descubrió. Ya pusimos una denuncia en su contra, y ya sería la fiscalía la que se encargue de qué proceso sigue este muchacho. ¿Hasta el momento lo detuvieron o...? No sabría si, o sea, hicimos la denuncia en la fiscalía, la fiscalía es la que le da seguimiento, hasta ahorita no nos han dicho cómo va con eso. Así es, bueno, cambiando un poco de tema, señor, el balance hasta el momento, ¿cómo van las ferias de la fiesta de la Feria Nacional? Bien, gracias a Dios, la gente le ha gustado mucho la feria. Este año vamos a unos 9 mil asistentes, más que el año pasado. Entonces, yo creo que esta feria va muy bien. Creo que para el cierre vamos a tener mucho más gente. Así es, mencionaban también alguna incidencia en este pasado fin de semana que las taquillas se quedaron por ahí sin energía eléctrica y se hicieron largas finas. Sí, hubo ahí, hay una sobrecarga de luz con algunos expositores, estuvimos 15 minutos fuera del servicio de taquillas que se maneja con luz hasta que pusimos la planta, ya hoy vamos a remediar ese problema, que ya no tengamos y se va a la luz, van a tener una planta que entre luego luego. Hasta el momento, incidencias, ¿cómo se han visto las incidencias de niños extraviados o personas por ahí que piden apoyo? Pues muy poco, eso sí se ha visto que ahora sí las familias cuidan a sus hijos y ha habido muy poco de los niños extraviados, no hay una feria. Yo creo que es una feria muy limpia en lo de seguridad y limpieza. Así es, hablando un poco de la seguridad, ¿cómo se encuentra ahorita el tema de juegos mecánicos? Estábamos viendo que en Santiago hubo por ahí una percance en uno de los juegos. En la feria de Durango, ahí sí se garantiza la seguridad. Sí, o sea, Protección Civil, Estatal y Municipal están muy pendientes de todo eso, precisamente para que no ocurra. Todos los días van a hacer chequeo a los jóvenes mexicanos y a toda la feria en sí, para que no pase ninguna incidencia. Muy bien, señor.